10 de noviembre y también entrevistamos a Joaquín Martínez, que es parte de... Sí, forma parte del claustro de profesorado de Líguez Diamantina. ¿Tú piensas que el cambio climático solo nos va a afectar en el futuro? No, el cambio climático ya nos está afectando y además es algo que comenzó hace ya muchos años, y he trabajado como cooperante. Por ejemplo, estuve en el desierto del Sahara y desde el año 91, cuando yo estuve, había ya chicas y chicos jóvenes que venían de África subsahariana, huyendo de las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, las sequías terribles y la hambruna que ha afectado a la zona del Sahel, Sudán, proceden de hace ya 50 años. Lo mismo he visto cuando estuve en México, en las comunidades indígenas de la Sierra Madre, las comunidades se han regido siempre por los ciclos climáticos, ¿no? Entonces, había una región que se llamaba el pueblo de la lluvia, precisamente porque la lluvia siempre se presentaba a tiempo y aseguraba las cosechas de la gente, ¿no? A causa del cambio climático, la lluvia ha ido cambiando, se ha ido aportando la temporada de lluvia, eso provoca que la gente emigre en masa. Esa es la causa de las migraciones, principal, en este momento. ¿Piensas que el efecto invernadero es solo un problema ambiental? El efecto invernadero, por supuesto, primero es un problema ambiental y después también es un problema porque afecta a los hábitats humanos, ¿no? Y afecta a todos los nichos ecológicos de todas las especies del planeta. ¿Crees que el cambio climático realmente existe? Bueno, y tan realmente, ¿sabes? Porque yo desde que, yo tengo 56 años, desde que yo era un chaval hasta ahora, el verano se ha alargado 45 días. 45 días desde que yo era un niño hasta ahora. O sea que, hay que estar ciego para no admitirlo, ¿no? Y luego las horas de calor que estamos sufriendo, por supuesto, no se padecían de manera continua cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño, podía haber una ola de calor en todo el verano. No prácticamente en continuidad como ha pasado este año. ¿Por qué es mejor la energía renovable? La energía renovable tiene muchas ventajas, pero tampoco es la aparación universal, ¿sabes? La energía renovable tiene ventaja respecto a las energías que se basan en combustibles fósiles porque impide, bueno, detiene las emisiones de CO2 brutales, bestiales, ¿no? En cifras bestiales que se producen por la quema de combustibles fósiles. Nosotros llevamos desde el siglo XIX, ¿no? Desde la inversión de los motores de combustión, estamos aportando CO2 a la atmósfera. Pero principalmente ha sido en el siglo XX. Entonces, es curioso porque a mitad del siglo XIX, la temperatura media había bajado un poco. Y desde el siglo XIX hasta aquí, no ha hecho más que aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, las energías renovables permiten que dejemos de emitir tanto CO2 a la atmósfera, que no superemos las barreras que haría imposible la vida. Pero luego tenemos otro problema, que las energías renovables ahora mismo no van a sustituir toda la potencia energética que proporcionaba los combustibles. Entonces, ¿qué hacen? Porque las energías renovables, tal como ahora estamos, por ejemplo, la energía solar solo actúa de día, no actúa de noche. Si necesitamos baterías para guardar esa energía producida, resulta que también tenemos que destruir naturaleza a través, por ejemplo, de las minas de cielo abierto y de otras acciones extractivas para conseguir litio y otros metales raros que son necesarios para que funcionen las energías renovables. Entonces, la cuestión es que no basta con las energías renovables. Además, hay que plantearse cambiar el modelo económico. En lugar de crecer de manera alocada, como lo hemos hecho hasta ahora, habrá que empezar a decrecer. Eso es un reto muy importante, decrecer. No seguir aumentando nuestro consumo y el de toda la humanidad. ¿Cuál es tu opinión sobre las manifestaciones que se hacen en el barrio con el corte de la luz, etcétera? Bueno, pues la última pude participar. Yo antes lo veía desde fuera, pero como ahora soy profesor del instituto, pues ya me he implicado, ¿no? Pero lo veo de manera muy justificada. Además, lo que ocurre aquí en Sevilla, con los barrios altos, también está ocurriendo en otras ciudades españolas. Por ejemplo, en el millón procede de Alicante, hay otros barrios que tienen una renta muy parecida a la de aquí. En Madrid, en Málaga, en Málaga-Palmilla, en Córdoba, en todas las ciudades hay barrios que están siendo afectados por la pobreza energética. Y la pobreza energética significa que hay personas que no pueden pagar la factura eléctrica, sobre todo ahora que ha subido la energía, ¿no? O si la pagan es como un gran sacrificio a costa de otras cosas necesarias, ¿no? ¿Está conforme con los precios de la actual factura de la luz? Bueno, la factura, si uno lee la factura, que nos pasan las grandes compañías eléctricas, donde estamos como consumidores la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas, pues te das cuenta de que lo que es consumo es un 50 o un 60% de la factura. El resto son añadidos. El último añadido es el impuesto que de manera racional y justificada ha ordenado la Unión Europea y España para reducir los beneficios de la celéctrica. Pues bien, ese impuesto ya forma parte de la factura. Eso es una locura. Es una locura. ¿Eres consciente de la energía que consume? Sí, sí, soy consciente de la energía que consume. De hecho, mi familia y yo estamos haciendo todo lo posible por reducir el consumo. Eso significa, por ejemplo, que en verano nos cambiamos a zonas de la casa donde no da el sol o está menos caliente para no tener que encender la refrigeración. ¿Por qué crees que es importante que ahorremos energía? Es fundamental, por lo que decíamos. Porque ya no basta con sustituir la energía producida por combustión por energías renovables. Lo que tenemos que hacer es reducir el consumo para no tener que seguir extrayendo de la naturaleza de manera violenta todo eso que hasta ahora hemos consumido. ¿Ha participado en alguna de las manifestaciones que se ha hecho sobre este tema? Sí, sí, sí. Yo soy parte de un grupo que se llama Pitches for Future España que comenzó con... seguro que os acordáis de Greta Thunberg y de Movimiento Juventud por el Clima. Bueno, pues este movimiento fue el primero que llevó a la calle las reivindicaciones que hacía mucho tiempo distintos grupos habían hecho pero no se les hacía caso. Y este grupo de profesores en este centro también hay otros profesores que participan de... Y en Sevilla lo que pretendemos es que que la emergencia climática forme parte de todas las asignaturas que estén todas las asignaturas para que vosotras y vosotros os hagáis con el control porque nosotros si concedimos la educación como un servicio a la próxima generación es decir, sois vosotras y vosotros quienes vais a impedir que esta carrera alocada acabe en el precipicio. ¿Cuál es la importancia del uso responsable de la energía? Importantísimo. Lo primero que quiero deciros es que la manera más responsable de producir energía en este momento son precisamente las comunidades energéticas. Porque nos hacemos responsables de nuestro consumo y buscamos medios para producir energía que necesitamos y ser autosuficientes. No seguir engordando el problema y que esa energía efectivamente sea renovable como es el caso de las comunidades que trabajan con paneles solares. pues muchas gracias y por tanto su opinión hoy aquí se acaba la entrevista. Gracias.